Bienvenidos al nuevo vídeo. Hoy, cuidado que está mi padre. Y ojo, mi padre hoy se la ha sacado. Mira, ¿cómo que tu padre? Sí, sí, sí. Mi padre hoy se la ha sacado. El tito Auronplay, Ibai Llanos, nos trolearon hoy de tal manera... Yo no he visto nada, solo he visto un click y ya está. Pero quiero reaccionar con vosotros. Mucha gente reacciona a videoclicks y demás, pero este click se merece eso. Ibai y Auronplay juntos en el setup de Auronplay. Bueno, vamos a verlo y me quedo un mes. Oye, pero qué clase de camión de gasolines es este. Lo dejé por aquí porque más o menos por aquí es cuando se va. Cuando se supone que se va al baño. Y después vino y vino más ya. Espectacular. Entre Ibai solo y ya está. Ni quito la webcam, no tardo nada. Ni quito eso. Qué cantos. Eso de que no quita la webcam, me da la cantos. O sea, mucha gente se queda en plan de no quita la webcam, bro. Eso es muy cantoso, tío. Auron, tío. Auron. Eso es muy cantoso, bro. ¡Padre! Me ha cantoso. Ahora es cuando viene Ibai. Sé que viene Ibai porque hay un montón de click ya, ¿no? En YouTube. Ahí, ahí, ahí. Es cuando viene Ibai. Ya ha vuelto. El chat no lo voy a poner, pero se quedó en plan... ¿Qué pasó? A ver, continuamos. Qué grande, tío. Gasolinera, gasolinera. A ver, les comento. Toda la gente en el chat está diciendo... ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué? Y claro, es que... Nadie sabía que iba a estar Ibai ahí, ¿no? De repente, en la casa de Auro. No puedo ni ir a mear tranquilo, de verdad. Hasta la verga de esto, tío. No puedo ni ir a mear tranquilo. Hasta la verga de esto, coño. A ver, ¿por dónde voy? Interrogante. Teníamos que ir a por el cliente, ¿no? Si no me equivoco. Adelante Auro, supongo. O hasta media hora jugando Ibai. Disculpadme, que estoy un poco... Chabé, pero tienes que bendecir. ¿Dónde está la cámara? Por ejemplo, aquí está la cámara y tienes que, por ejemplo, lo... Jesse Mighty. Jesse, pero ¿cómo utilizas esta cámara, hijo de puta? ¿En serio? ¿Qué le pasa? ¿En serio utilizas esto, tío? ¿Una webcam? Claro que sí. ¿Una webcam? O sea, utilizas... Esa es la cámara. Claro, yo me he sentado y digo... Aquí tengo una bohemia, lo que pasa es que la puse y no me gustó. Claro, me he sentado y digo no sé dónde coño estoy. Estoy en directo. Esa es tu cámara. Claro. Ahí está. Tío, de verdad. Escuchadme una cosa. Esta cámara es lamentable. O sea, es como una webcam de 12 euros. No, es la Logitech Brío. Pero eso es buena la cámara. Hombre, no está mal. A ver. Podría ser mejor. A ver, Ibai. La cámara está bien, ¿sabes? La Logitech. Yo tengo una Logitech también. A ver. Está guay, ¿no? Y al cabo, lo que AuroPlace se considera que siempre ha grabado con baja calidad, ¿me entiendes? Sus videos de YouTube eran con una mala calidad. Pero él lo decía que se le ha sudado. Y su cierto de tweet pues mira, ha mejorado un poco pero no ha mejorado casi nada. No graba con una cámara de alta calidad de esa fotografía y demás. A AuroPlay se le ha sudado eso. Pero ahí está su chispa. ¿Cómo se me escucha? ¿Se me escucha bien? A ver. Se me escucha de puta. Que siéntate coño que me sabe mal. No, no, quédate aquí, hombre. Es que encima le he pedido a Beijing cinco veces el wifi ya. Pero has empezado a streamo algo, ¿no? No, no, no ha empezado. Acabo de configurar. Cinco veces el wifi. La última mala vergüenza. Y le he dado la dirección y solo ha tardado unos 50 minutos en venir. No, es que me he ido a otra casa. He pedido a la casa de Digrep. Toco el timbre. Un verso es este. Bendicemos viejos sexos. Digo yo, ¿no? Me abre una mujer embarazada. Yo. Yo. Digo, amigo, ¿qué digo? ¿Qué está pasando? Digo, ya, vale que a lo mejor algún secreto hay que tener, pero esto, todo el mundo tiene secretos, pero igual tampoco es feo, ¿no? El secreto es una mujer embarazada. Y le digo, Raúl. A ese padre, ¿eh? Raúl. Me dice, Raúl, por aquí no. No me suena de nada. Y yo, ¿cómo? Bueno, nada, que el taxista se ha equivocado. Me ha mandado a tomar por culo. Ya decía yo, porque habíamos quedado, no sé qué hora, ha tardado 50 minutos en venir. He ido a un sitio y digo, qué raro es esto. Digo, coño, pero bueno, vivir aquí. Toco. Espectacular. O sea, espectacular. Pero bueno, he llegado. No, 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 he llegado. Esto es terrible, es foco sexo. ¿Vas a hacer stream, finalmente? Voy a hacer stream nada, de una cosa, pero en otro sitio. Bueno, en esa tarde, me llen. Ah, vale, vale. Claro, ¿para qué voy a mentir? O sea, iba a decir en otro sitio, tampoco. Se me hace muy raro estar aquí, coño. Hostia, me está tapando toda la cara. Claro, es que tú te lo pones así. No te queda mal este setup, eh. Me queda, me queda buen perfil. Mira, mira, mira. Mira, ¿no? Mira. No, no me pongas en completo, que en completo me da vergüenza, coño. No. Hostia, me siento muy raro aquí, chaval. Pero es como la simulación, tío. Pero te has quedado... Y yo, es épico, velo todo junto, ¿eh? Porque aunque tengas la piel hecho una mierda, no se nota. No se nota nada. Y cómo pones el palo, por cierto. O sea, esto... Yo... Yo me pongo aquí a jugar, ¿no? Así, ¿no? Más o menos. Hostia, tío. El tito Auron, tío. Lo tienes... Esto es terrible, XX Focus. Eso son... Ah, una donación. Sí. Lo tienes bien ordenado. Están explicándose todo por ahí por encima. Churro. Coño, que la cama está... Churro. Muchas gracias por estar en el streaming, coño. Te lo agradezco. Creo que se me puso dura con este crossover, tío. Los quiero y les deseo lo mejor en todos sus proyectos. La donación, tío. Creo que se me puso dura con este crossover, tío. Esto es guapo, tío. Es épico, tío. Ver esto es épico, tío. A los dos juntos ahí. Grande Padre Auron. Grande. Grande Ibai. No sé qué hacían ahí, la verdad. Pero bueno. No sé qué hacían los dos juntos en la casa de AuronPlay. Creo que no se dijo nada de eso. Si se dijo algo, pónganlo en los comentarios. No lo sé. Pero ver a Ibai y Auron juntos ha sido la hostia. Díganme qué les pareció en el comentario. De aquí abajo de la cajita de YouTube. Y espero que te guste el video. Dale like. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente. Grande Padre. Padre Auron mejor. Digo padre, no sé por qué sea mi padre de sangre, ¿no? Siento porque el padre, ¿no? El padre, ¿no? Tú me entiendes. Hostia. Por cierto, que se me olvidó decírtelo. Hago directo todos los días en Twitch. Te dejo aquí. En la descripción. Mi canal de Twitch. Y también te dejo mis redes sociales. Mi Instagram. Mi TikTok. Todo eso. Vale. Me voy ya. Hasta el próximo video. Espero que te haya gustado esta reacción. Adiós. 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 Adiós.